Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto tenemos la mejor información. Solo seis candidatos a la Alcaldía de León sí presentaron sus compromisos en los primeros 100 días de gobierno a petición del Observatorio Ciudadano de León. El resto, ante la cancelación del evento la semana pasada, dejaron ahí la propuesta. Rocío Nabeja Oliva, presidenta del OCL, señaló en entrevista que la candidata Alejandra Gutiérrez Campos del PAN envió un documento en el que señala que si gana habrá acercamiento con el organismo ciudadano. Norman Olasco, Rosa Elba Pérez, Paola Seves, Nancy Fonseca, Sergio Contreras Guerrero, Juan Pablo Delgado y Juan Pablo Marún son los candidatos que ya entregaron el documento. La semana pasada, el OCL canceló este foro con los 11 candidatos a la Alcaldía, en donde ellos presentarían sus 100 compromisos por León. Alejandra Gutiérrez Campos y Ricardo Sheffield Padilla decidieron declinar la invitación el día del evento y por la logística, el evento terminó por cancelar. Nabeja Oliva detalló que los compromisos son en siete áreas, desarrollo económico, salud, educación, medio ambiente, desigualdad, servicios de la ciudad y, por supuesto, seguridad. Aunque la cifra de nuevos contagios por coronavirus había estado incluso por debajo de los 10, este miércoles subió a 41. De acuerdo con el Corte de Información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos casos se concentraron en los municipios de León y Guanajuato Capital, con siete cada uno, cinco en Salamanca, cuatro en Celaya y San Miguel de Allende, también con cuatro. Con esto el Estado alcanza los 133.319 casos acumulados durante esta contingencia, de los cuales 121.000 son pacientes ya recuperados y quedan 258 casos activos, es decir, con posibilidad de contagio. Las defunciones registradas en las últimas horas fueron ocho, cuatro víctimas en Irapuato, dos en León, mientras que Celaya y Silao registraron una víctima cada uno. El total de defunciones es de 11.111. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, informó que 24.000 elementos de seguridad participarán en el operativo que se desplegará este próximo domingo 6 de junio. También añadió que habrá jueces, notarios y otros funcionarios que estarán al pendiente de cualquier incidencia que pueda haber durante la jornada electoral. El gobernador pidió a los ciudadanos salir a votar con confianza, pues aseguró que la autoridad estatal estará atenta para que no suceda nada. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos mucho más información.